Hola Hoy les hice este video por una sola causa Porque se me dio la puta gana Pues si no se enteraron de los siguientes Es porque son unos malparidos Que no saben ni una mierda Daddy Yankee estuvo en Jado haciendo un concierto De Caridad para donar furnis a los Noobs XD, corre el puto video Óyeme, yo quiero que el servidor aquí Maestro, usted me puede apagar las luces aquí Apágueme las luces, apágame las luces maestro Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares Levante la mano los que tengan celulares Prendan las bombillas, prendan las bombillas Los que tengan los celulares que los prendan Así mismo, mira, mira, mira para allá Mira cómo se ve eso Que prendan los celulares Todo el mundo con los celulares arriba Todo el mundo Vamos Parabrisa, ni que parabrisa Oye, bell amamente yo llegué aquí a Chile Seguro que yo siento el piqué Seguro que yo improvise la tarima Todo el mundo con el link, parabrisa Oye, divincoa, parabrisa El link, para visha Oye, divincoa, parabrisa Oye, divincoa, parabrisa Celulares, celulares, celulares de lao a lao Oye bien, celulares, lao a lao Celulares, de lao a lao Celulares, de lao a lao Viñales mal activao Todo el mundo Como Para brisa, mi que para brisa 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 Guaper, guaper Para brisa, limpia Para brisa, limpia para brisa Para brisa, el limpia para brisa Oye bien, nomás de yo llegué aquí a Chile Seguro que yo enciendo el Pique Seguro que yo improviso y tarima Todo el mundo con el limpia para brisa Limpia para brisa, para brisa El limpia para brisa Para brisa Oye bien, celulares, de lao a lao Celulares, celulares, de lao a lao Espero que les haya gustado XD, si no estuvieron en el concierto pues jóganse, hasta otra, saludos a Big Burrito, Arturo y a Cetro, chao.